Comenzó la gran venta nocturna Unibark Son cientos de productos Porque si son recién las 5 Si, porque no podemos esperar Adelantamos la noche para esta gran venta nocturna Unibark Paleta Super Cerdo Granel 1.990 pesos el kilo Ahorras 2.009 pesos Mechuga Entera Super Pollo Granel 1.790 pesos el kilo Ahorras 1.109 pesos